Déjame cambiar en mundo real y juntos volver a empezar. Juntos correr, juntos vibrar, buscando una ilusión no escaparás. Juntos vivir, juntos soñar, buscando un corazón descubrirás. Juntos correr, juntos vibrar, buscando una ilusión no escaparás. Juntos vivir, juntos soñar. Déjame cambiar el mundo real y juntos volver a empezar.